Mami, Mami Este party es un safari Todos miran como bailas Hoy tu andas con un animal Mami, Mami Con tu party Este party es un safari Todos miran como bailas Hoy tu andas Baila pa' mi Vente conmigo Solo conmigo Vente conmigo Solo conmigo Vente conmigo Así me gusta Vente conmigo Vente conmigo Así me gusta Vente conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes Me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí Esa mirada provoca y tú toda loca Te muerde los labios cuando suena el río Oye papi, vamos con mis amigas para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí al tsunami We be así o que me gusta You know I like it went to freco Me llamo princesa, voy a coger provecho ¿Qué me gusta? You know I like it went to freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A ella me gusta A ella le gusta Mami, mami, con tu party Este party es un safari A ella le gusta Todos miran como bailas A ella me gusta Hoy tú andas con un animal A ella le gusta Mami, mami, con tu party A ella le gusta Este party es un safari A ella le gusta Todos miran como bailas A ella me gusta Hoy tú andas Baila pa' mí Vente conmigo Así me gusta Un sola conmigo Baila pa' mí Vente conmigo Así me gusta Un sola conmigo Baila me gusta Vente conmigo Así me gusta Un sola conmigo Saca la piedra que llevas ahí Es instincto Salva aquel que me gusta Cuando se pone de parda Que empiezo a mirar La latela Merak Y seguimos aquí C'est une bonne situation Ça, scribe Mais vous savez Moi je crois pas Qu'il y ait de bode Ou de mauvaise situation